Bienvenidos a la presente emisión de Telesur Noticias, les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, con lo más destacado en América Latina y el mundo. Lo hacemos en Chile, donde las manifestaciones en diversas ciudades apoyan a la comuna de Aysén bajo la consigna, tu problema es mi problema. Algunas marchas culminaron con la represión policial, veamos. Colectivos sociales y estudiantes convocaron a movilizarse en todo el país en solidaridad a las demandas sociales de los pobladores de Aysén, que desde hace más de un mes reclaman el aislamiento y el alto costo de vida que padecen. En Santiago de Chile se concentraron bajo el lema Chile está con Aysén, tu lucha es mi lucha. El acto terminó con la represión de los carabineros luego que un grupo de estudiantes intentaron llegar al Palacio de la Moneda. Al menos 50 personas fueron detenidas por desórdenes y daños. Las calles de Temuco, Concepción, Valparaíso y Valdivia reunieron a miles de ciudadanos a favor de las peticiones de los ayseninos. Sin embargo, los actos pacíficos terminaron bajo gases lacrimógenos y balas de goma por parte de carabineros. Los dirigentes sociales de Aysén aceptaron la invitación del...